Deyanira siempre está preparada. ¿Has sanitizado la casa? ¡Claro! Le di su buena limpia con romero y copal. Para recibir invitados muy delicados. Soy alérgico a la carne de puerco. Yo decía lo mismo, hasta que me casé con el Charlie. Mi querida herencia, este lunes al terminar Denise Merker.